Los usuarios de WhatsApp, Instagram y Facebook han visto cómo las tres aplicaciones experimentan problemas de funcionamiento a nivel mundial este lunes 4 de octubre del 2021. Los responsables de la aplicación de mensajería han sido los primeros en admitir el problema a través de su cuenta oficial de Twitter. Bueno, Twitter es el único que está funcionando en este momento. Después de que todos los usuarios del mundo informaran de la incidencia, ellos dicen en el comunicado. Pero, somos conscientes de que algunas personas están experimentando problemas con WhatsApp en este momento. Estamos trabajando para que todo vuelva a la normalidad y actualizaremos la información por aquí lo antes posible. Gracias por su paciencia, han explicado. Lo mismo ha hecho Facebook e Instagram. Así es de que aprovecha este momento para estar en familia y desprenderte un poco del celular. Entonces, si estabas desinstalando las aplicaciones, reiniciando tu teléfono, recuerda, el problema no es tu celular, sino los servidores de estas compañías. Ven, suscríbete, dale clic a la campanita y comparte. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¡Gracias!